Música Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos, y no sobre la mar Nunca percibí la gloria, ni dejaré en la memoria De los hombres mi canción Como los mundos sufriré, y en grave los argentines Como pompas de mi amor, me gusta verlos pintarse Desolidrán a volar, bajo el cielo solteñar Súbitamente hay que verse, nunca percibí la gloria Caminante son tus huellas en camino, y nada más Caminante no hay camino, se hace camino al andar Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás Se ve la celda que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino, si no estén es en la mar Caminante no hay camino, si no estén es en la mar Donde los bosques se visten en el espacio Si hoy yo la voy a ir por la mitad Caminante no hay camino, se hace camino al andar Volpe a volpe, verso a ver si no estén es en la mar Volpe a volpe, verso a ver si no estén es en la mar Caminante no hay camino, se hace camino al andar Golpe a volpe, verso a ver si no estén es en la mar Golpe a volpe, verso a ver si no estén es en la mar Y golpe a volpe, verso a ver si no estén es en la mar Y golpe a volpe, verso a ver si no estén es en la mar